El 27 de julio se llevará a cabo la actividad de celebración de los 25 años de fundación de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Será a partir de las 4 de la tarde en el gimnasio de la Universidad Nacional Campus Generaleño. 25 años celebramos en la Escuela de Música desde el 1994, cuando Wilber Vargas, años previos, lleva la idea a la Universidad Nacional, la Universidad la acoge y la escuela inicia en el 94. 25 años después tenemos una cosecha de éxitos, un edificio que la Universidad nos dio, grandes oportunidades de estudiantes, más de 100 estudiantes dedicados a la música, otros en otras profesiones, y que la música les ayudó a conseguir becas, etc. Entonces siento que es de mucho impacto. En esta actividad esperan a unas mil personas, entre egresados, fundadores e invitados especiales. Todo el público, queremos reunir a la mayoría de los ex estudiantes, ex profesores, personas involucradas con la escuela y a la comunidad, para hacer una gran celebración del aniversario. Mil personas, me decías. Estamos esperando mil personas, entre alumnos, profesores, padres de familia, público, medios de comunicación, todos los que han sido parte de nuestra historia, para celebrar esa gran fiesta de cumplir 25 años de trayectoria. En este acto se espera una gran presentación de una orquesta de exalumnos. El protocolario oficial, que es el 27 de julio, tendremos la gran orquesta de ex estudiantes. Para el 20 aniversario reunimos más de 100 músicos, de alumnos, ya que tenían hasta 10 años de no tocar un instrumento, de no tocarlo, y se consiguieron uno y participaron. Ahora para este 25 aniversario esperamos tal vez que se haga de 150, la mayoría de músicos que se pueda. Y aparte de eso, estaremos anunciando más conciertos, más actividades en el segundo semestre, en torno al aniversario. En la Sinfónica esperan organizar una serie de actividades en torno a su aniversario.